Hola gente, soy Leiser y esto es Melotomía, una vez más con ustedes Como sabrán, vengo reaccionando a los jaibas en estos días La verdad es que estoy bastante sorprendido por la variedad que tienen en sus temas Les he ido pidiendo también que lleguemos a ciertas metas de suscriptores para reaccionar a las nuevas canciones de ellos Hace poco más de un día les dije para pasar los 11.500 suscriptores Y ya lo hemos hecho bastante rápido, así que muchas gracias No dejen de suscribirse, vamos a pasar esta vez los 11.600 Y la meta para hacer la comunidad aún más grande es llegar a los 100.000 Así que si pasamos los 11.600, síganle dando al botón suscribirse Esta vez voy a escuchar el tema Canción del Sur, que ha sido por cierto grabada en la Antártida La canción pertenece al disco del mismo nombre, esta es del año 77 y la grabación fue del año 83 Y el dato curioso aquí es que Metallica en algún momento comentó que iba a hacer una gira por todos los continentes del mundo Para establecer ese récord, sin embargo me estoy enterando recién que los jaibas estuvieron primero Esta canción me la recomendaron en comentarios y me pusieron que había sido en Antártida y todavía no lo podía creer Y por cierto, dejen sus comentarios también para saber a qué otras canciones desean que reaccione Como viene sucediendo les vengo dando mis comentarios, mis opiniones, añadiendo alguna información también interesante Recuerdo claramente este concierto de Metallica y ya han pasado 10 años, es increíble Creo que hicieron un concurso e invitaron a una cantidad pequeña de fanáticos muy cercanos, amantes a esta banda Pero hay que reconocer quiénes fueron los primeros Así que vamos a escuchar a los jaibas a 40 años de esta presentación o esta aparición en la Antártida Me imagino que debe haber sido bastante complejo todavía más en esas épocas hacer un video en este lugar Y seguramente bastante bien abrigados Por cierto, si desean apoyar al canal para traerles cada vez mejores videos Pueden darle al botón unirme que se encuentra en la página principal de mi canal Y ahí pueden hacerse miembros con una cantidad simbólica mensual Que como les digo me ayuda mucho para implementar cada vez más el canal Y en algún momento tal vez hacer algún viaje Y seguirles trayendo a ustedes que son mi comunidad un contenido cada vez más interesante Ahora sí nos esperemos más y vamos con la canción Tremendo registro para la época Instrumentos de cuerda Con toda el alma Y dulzura mía Como una mujer Por la garganta Quieres salir Quieres hablar Quieres hablar Cada canción Tanta ansiedad Tanta ansiedad Pero el murmullo También se va Es la canción Es la canción más tranquila que he escuchado hasta de los jaibas Más calmada Un gran trabajo del piano Jugando con la intensidad Jugando con la intensidad De... De las teclas, ¿no? De las notas Mm Qué lugar eligieron para tocar, eh Tremenda proyección Me imagino que el ambiente también te da Te alimenta el espíritu El bonito piano de cola Llevarlo, qué miedo que le pase algo Siento el orgullo De tu calor Noches y luces Traen la voz Del firmamento La cordillera La alta me espera La cordillera que nos une, por cierto Sobre las nubes Vuelen el aliento Sobre las nubes Vuelen el aliento Muy bonito el bajo ahí, donde todo se arregla in total Vuelen el aliento Vuelen el aliento Vuelen el aliento Vuelen el aliento Es una punca, ¿verdad? Solazo Desintensizador Uy, me gusta genial Intensidad Intensidad Esta parte me trae un poco de recuerdos de bandas de metal progresivo Que se han visto, obviamente, incluidas por estos grupos, ¿no? De 70, 80 La corvillera Alta me espera Sobre las nubes Huele el aliento Sobre las nubes Huele el aliento Bonita armonización De los dos Y genial Me gusta mucho esta parte Una canción más directa respecto al estilo Más tirada para el rock psicodélico, progresivo Sin tantos, de repente, matices O cambios con estilos Tradicionales De Sudamérica Pero lo que no tiene de fusión, tal vez Sí lo tiene respecto a la letra, ¿no? A comentar sobre también esa parte del mundo Obviamente que es una canción en español Muy bonito viaje esta canción Creo que es de mis favoritas de los Jaivas La verdad es que no tenía grandes expectativas De repente respecto a otras canciones que me han recomendado más Pero como les dije, me llamó la atención Que sea en la Antártida Y esta canción me cautivó Tuvo una parte muy sostenida La segunda mitad, tal vez con el piano Con una base que me retuvo Y luego vino todo el solo de piano y de teclado Y ese cierre armonizado de las dos voces Me pareció espectacular también Que tampoco lo esperaba Yo creo que ha tenido cosas muy interesantes Y de repente para algunas personas puede que no sea la canción Que tiene más cantidad de elementos Pero no necesariamente una canción Por no tener demasiados elementos Deja de ser buena Al contrario, yo creo que lo que aplicaron Lo aplicaron muy bien Y fueron alrededor de 8 minutos Y son 8 minutos que de verdad Ni siquiera los he sentido demasiado He acompañado totalmente capturado por la canción Muy buena recomendación Ya saben, gente Déjenme en los comentarios Que otra canción les gustaría Que escuche de los Jaivas y comente Ya saben, ya pasamos los 11.500 suscriptores Ayúdenme a llegar a los 11.600 Si cada persona que ve el video se suscribiera Creo que llegaríamos a los 100.000 suscriptores muchísimo más rápido Pero vamos paso a paso Confío en ustedes Y denle sin miedo al botón suscribirse Que voy a seguir trayéndoles más contenido Ya saben que siempre los estoy leyendo Y contestando en sus comentarios De repente me demoro un poquito Porque son muchos Pero ahí vamos Bien, gente Espero que les haya gustado el video Denle me gusta Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!